Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Ale y estoy muy contenta de traerles este video. Que claro que ya han de estar hasta acá de verlo, pero es el lo que pedí y lo que recibí. A mí me encanta, me encanta, me encanta verlos porque obviamente, como ustedes ya saben, puedes ver lo que pide, lo que estás viendo en la página, pero a veces llega y... oh sorpresa, no es lo que esperabas o es hasta mejor de lo que esperabas. Y espero que a ustedes también les encante tanto como a mí. Si les gustó este video, no olviden dejarme un like, suscribirse, picarle a la campanita, para que YouTube les pueda decir cada vez que esta mujer Ale sube un video. Y pues el día de hoy es súper cortito porque estoy esperando un paquete, no tan grande, pero sí grande, y hacerles otro video como este si a ustedes les gusta, así que déjenme en los comentarios o con un like sabré que a ustedes les gustó. Entonces ahora sí vamos a empezar, está chiquito como les digo, pero les va a gustar, ya vean. Empezamos con esta blusa que les compartí un outfit súper relajado y casual en Instagram, ya ni sé dónde les comparto las cosas, sí, en Instagram. Y vean, es esta blusa bella, bella, bella. Claro que me llegó y pues como ustedes van a ver por aquí, me quedó grande. Y no me quise esperar hasta que mandarla a arreglar, de aquí a que me la entreguen, y así me la puse. Yo solamente lo que hice fue como que meterla de la parte de atrás, le hice un nudo, y ¡tarán! Según yo ya me quedaba, así que yo anduve con ella para ir al mandado, para ir a cenar, andar con mi familia, y dijo yo a Natán, oye, pero te queda grande, y yo, oye, pero es que me encanta, entonces me la puse. Y a mí me gustó como se ve, o sea, como que así grande, sí la voy a mandar a arreglar para ponérmela con diferentes cosas, esta solamente fue como que para ponérmela ya, pero el bordado está súper bonito, no se compara obviamente a las cosas mexicanas, pero estas cosas me las mandaron las tiendas chinas, entonces, pues, hay que darles su crédito, la verdad, porque sí está bordado, o sea, por dentro se ve que está súper bordado, no es como que la cosieron nada más por la orillita, y no, no, todo está bordado. Me encanta esa tendencia de que pongan parches, de que pongan flores, en cosas, por ejemplo, rayadas, se ve súper bonito, porque no es como que te lo esperas, entonces me gusta muchísimo que esta blusa es, les digo, rayada, así como que muy náutica, pero luego le ponen las flores, me encanta, me encanta, me encanta. Esta yo la pedí en talla M, pero sí está como que grande, y según yo me medí, eso sí, tengan mucho cuidado, ya saben, con las medidas, siempre tengan la cinta ahí a un lado para medirse todo, y pues ir viendo como que con cuál medida va, lo que sí hago siempre, y creo que ya se los he dicho, es pedir casi siempre, si estoy como que dudosa, pues pedir una talla más grande, porque así obvio la mandas a arreglar y punto, de dónde sacas tela para meterle, entonces sí es mucho más fácil siempre pedir más amplias las cosas, entonces esta es la primera. Y casi siempre en estas tiendas pido blusas, porque aparte que las uso para los videos, que es lo que ustedes ven y están lindas, pues se me hace una manera como que muy práctica de usar, por ejemplo, jeans o a lo mejor alguna falda, pero que resalta la blusa, a mí me gusta mucho como que sea más sencillo el pantalón tal vez, y la blusa sea como que súper bonita, entonces esta me gusta mucho, el bordado es de muy buena calidad, de verdad que si ustedes la quieren pedir, pídanla, no está nada chafa, me gustó muchísimo. Lo segundo, ustedes ya lo vieron también en Instagram, y me preguntaron que de dónde era, por qué, es una cosa bella, vean esto, es de estos vestidos que son como tipo batas, me encanta, me encanta esto, en Ross he visto muchísimos, muchísimos, pero como yo estaba esperando este, no compraba y decía, Ale, espérate, que te manden el de Make Me Chic, y este es una cosa, la tela cae súper bonito, ayer estaba el súper viento, y la verdad es que tiene un movimiento muy bonito, una caída súper padre, el color está, bueno, qué les digo, este color me encanta, el celeste, y luego con estas flores que tiene, que también se me hace un poquito como tipo oriental, no sé, tal vez estoy loca, pero, vean, este es talla L, yo lo pedí talla L por lo del busto, y sí, del busto me queda un poco como que al ras, pero de todo lo demás me queda grande, no me arrastra, es lo bueno, pero creo que a la modelo le quedaba como que a mitad de la pantorrilla, y a mí sí me llega hasta abajo, de la parte de atrás, porque al cruzar, pues ustedes ya van a ver, este, sale la pierna así como muy coqueta, la verdad, me gustó mucho, y si ustedes pueden ver, esto de aquí debe de llegar al hombro, bueno, pues a mí me llega como por acá, entonces, pues no, no me queda a la medida, entonces también lo voy a mandar a arreglar, yo creo que le agarren, no sé, de la parte de atrás, no sé, pero de la cintura y el busto me quedó bien, luego las mangas estas son súper cómodas, la verdad, como les digo, tiene una caída súper padre, o sea, está ligerita la tela, pero sí se transparenta, entonces tengan cuidado, yo lo que hice fue poner una fajita de esas que llegan como que a la cintura, y luego al muslo, arribita de la rodilla, y es color piel, entonces no se veía nada, si tú tienes un fondo, no sé, tal vez, o si es completo también, o el punto es ponerte pues algo abajo, porque sí está transparente y yo no me sentía, al menos yo no me sentía cómoda usándolo así nada más, entonces me gustó muchísimo, de verdad, se lo súper, 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 súper recomiendo. La siguiente es esta blusa, se podría decir que YouTube me hizo comprarlo, me hizo pedirlo, porque esta blusa, si no estoy mal, se la vi a Jess, si no la siguen es, de verdad que he sido fan desde que empecé a hacer mis videos, y sigo siendo fan de ella en muchos aspectos, aparte de sus videos, entonces me encanta, me encanta como hace outfits y todo, y bueno, ella mostró en un haul precisamente esta blusa, y me enamoré, la busqué, y pues me la mandaron. Entonces vean, es como una, todo tiene, el encaje es como que grueso, está súper bien hecha, la terminación que tiene me encanta, la manga, vean, como que va ajustada, y luego se hace así de campana, es tipo crop, entonces yo creo que con una falda se vería súper bien, no estoy segura, no me la he puesto. Cuando yo vi esta blusa, también, por ejemplo, si tú la pides y no te llega a quedar, una chava lo que hizo, en los reviews, siempre les digo, vean las fotitos de los reviews, porque alguien más que ya le llegó, pues sube las fotos reales, lo que hizo ella fue que, este zipper va en la parte de atrás, bueno, ella lo abrió, y se lo puso, se puso la blusa como un chaleco, vean, entonces te pones una blusa, no sé, la que quieras, una blanca tal vez, y te lo pones este como de chaleco, y funciona súper bien, a ella le quedaba muy bien, y dije, vamos a intentarlo, y pues está súper bien hecha, la verdad. Y por último, vean esta belleza, que es otra vez, el color rosa, que ya desde otros videos, les he dicho que me encanta ese color, y vean, yo sé que van a decir, Ale, te vas a asar con eso, ya va a empezar la calors, y pues tal vez sí, pero por ejemplo, cuando voy al cine, o en las noches, que de repente refresca, me gustó muchísimo lo que hice atrás, que por cierto, acabo de ver el video de Cindy Limón, que también es un haul, el jueves creo lo subió, y también la pidió, y la verdad es que está súper padre, está muy cómoda, no es gruesa, es el material este, como tipo rompevientos, ya saben, trae su zíper aquí, que no es falso, sí, puedes meter cosillas por ahí, eso sí, me gustó como me quedó, pero, lo que sí, y ustedes lo van a apreciar, cuando me la mida, es que esto, el espacio que hay aquí, está como que siento, que muy amplio, porque me queda, esta es talla mediana, me queda de lo largo de la manga, no es que me quede grande, pero, no sé si alcanzan a ver, que está angosto aquí, y se va haciendo como más ancho, en la parte de arriba, y se ve más bombacha, y siento yo que eso hace, que se vea que me queda grande, entonces, lo que yo quiero hacer, es como que le quiten, de aquí nada más, como que no esté tan ancha, así, ay no sé, pero que hagan más delgadita, la manga, y pues está a gusto, como para esos días, que traigo tenis, me gustó, está como muy relajada, y el color, pues ya saben que me encanta, y tan tan, se acabó, ya fueron todas las cosas, yo sé que este video, fue corto, para lo que yo, normalmente hago, porque siempre son súper largos, pero quería traerles este video, porque las cosas, todavía están, si a ustedes les gustó algo, y lo quieren pedir, pues en la cajita de información, les voy a dejar los links, no me pagan, porque ustedes, pidan algo, en ese link, ni me mandan algo, porque ustedes, pidan algo en ese link, simplemente les dejo los links, para que sea más fácil, para ustedes encontrar las cosas, entonces, si les gustó, este tipo de videos, pues ustedes, déjenme en los comentarios, o un like, y nosotros nos vemos, en un siguiente video, y les mando como siempre, muchos besos, muchas bendiciones, que tengan una excelente semana, y nos vemos en el próximo video, bye, bye, bye,